Eince que arrastró una distensión en el autor izquierdo, pero finalmente pudo estar esta tarde. Ecuador de jerarquía, sin duda, sin duda. Prosperi para meterla. Kalinsky se acerca, también lo hace Wofarin y la pelota es para Estracualursi. Oh, la Estracualursi, lo sacaba con el cuerpo, Eince Estracualursi, por eso no la pudo parar. Esta Ruiz, toca atrás, es para Kahneman, aquí está Walter Kahneman. La puntega, es para Jada, marcada por Veloso, aquí está Jara. Franco Jara, guarda que si se pierde se complica, este Jara que la cambia. No se mueve nadie. Aquí está Prosperi, Gonzalo para meterla, centro de Prosperi, saca a Eince. A buscar otra vez Prosperi. Alvarado, levanta Alvarado para Wofarin y de cabeza para Kalinsky, va Kalinsky, bien por Eince, lateral, y es para San Lorenzo. Sale y gana el gringo, eh. Por ahora siempre. Por ahora cuando no sale porque está dudando y está bien en quedarse. Prosperi para hacer el lateral. Ruiz se acerca, Kalinsky también. La pelota es para Dan Ruiz. Después va el piso, me pareció que no hubo falta, recupera la pelota Newells. Pone larga para Coco. A buscarla Nacho Escoco, rebota en Gentiletti, va Escoco. No hubo falta, dice el árbitro, se mira Escoco, se mira Escoco, se mira Escoco. Aquí está Nacho, va Escoco, enganchó bien por el Pichi Marcier. Y gana el saque de arco Marcier porque pega a Escoco. Y la gente pedía falta frente a Gentiletti. Gentiletti le reclama a Yamil Bonfá. Vamos a verlo. Ahí va la lucha los dos, bracito, uno izquierdo, otro derecho, y no hay nada. Para mí no hay nada. Chocan los dos, lucharon antes. Se levantó más rápido Escoco, por supuesto. Y Marcier, con gran visión, tapa y le hace la cobertura al defensor de San Lorenzo. Geise con Guzmán. El partido será cero aquí en el Bajo Flores. Estamos en una producción integral de fútbol para todos, viendo San Lorenzo y Newells. La vida hay que marcar. Cruzado con la pelota. La pierde Cruzado. Tocan para Marcier, Marcier para Prosperi. Aquí está Gonzalo Prosperi. Pica Jara, pica Jara. Ahí es para él. Se viene Franco Jara, no. Se venía, pero no llega. Mal pase de Prosperi. Saque de arco para Newells. Hasta aquí Marcelo me da la sensación de que Pici está conforme con la actitud de juego de su equipo. No tanto con el último pase y tampoco con alguna desinteligencia en la defensa. Sí, pero está bien el partido. Están bien los dos. Algunas ingenuidades de algunos jugadores de Newells, pero son jóvenes. Le entregan mal la pelota, pero lo demás está bien. El partido es muy interesante. Cruzado, tocando para Rodríguez. La pelota se va, saque de costado para San Lorenzo. Va a ser rápido Prosperi. Escoco lo apuraba al varado. La pelota es larga para Ruiz. Gana de cabeza Casco. El ex gimnasia. El tiro libre, falta de Estracualurzi. No, falta de Ruiz. De Alan Ruiz. Tiro libre para Newells. Se saludaron en la previa compañeros en gimnasia. Casco y Ruiz, tenés razón. Y Estracualurzi también. También, cierto. Pérez con la pelota. Se viene Pablo. Pique es coco por derecha. Este es Pérez. Buen pase hacia el medio. Cortaba justo al varado. Bien, la buena idea. Justo al varado. Quedó lesionado. Aquí está Estracualurzi. Con la marca de Bergini. Saca la pelota del 27 lateral. Otra vez para el conjunto de Pizzi. Metió una amarilla al ocho, ¿no? Sí, a Pérez. Le marca una jugada anterior a Pablo Pérez. Ah, la anterior o por la protesta. Por el gesto de Pitana, una jugada anterior. Está bien, está bien. A ver, ahí va. Está bien, está bien. Hachazo. Sí, sí. No puedo hablar de mí. Estas son todas unas carmelitas del calza. Al lado tuyo. Le va a pegar Bufarini. Aquí está Julio Bufarini para pegarle. De cabeza viene San Lorenzo a buscar. Aquí está Bufarini. Mete el centro cerradito. Se le va. ¡Bon! La dejan picar y la tienen arquero. Casi 18 minutos de la primera parte. El partido 0 a 0. Estamos en vivo. En fútbol para todos. Toca en la pelota para Escoco. Devuelve para Pérez. Pasa Veloso. Rodríguez. Otra vez Pérez. Pablo Pérez para Villalba. Villalba con Figueroa. Este es Figueroa. Mete en el centro. Lo hacía por allí. Casco. Recupera a Ruiz. Se le viene a Alan. Toca al medio. Es para Marciere. Aquí está el Pichi Marciere. Jugando otra vez con Ruiz. Va Ruiz. Pone el pase. Es para Stracualurzi. Baja a la corta. Muy bien Bufarini. Muy bien corta Bufarini. Es excelente. Se iban los dos. Los dos. Ahí Coco. Aquí va Nacho. Es Coco. Buen pase. Es para Rodríguez. Se viene Rodríguez. Se viene la fira. Se le escapa a Maxi Rodríguez. Y controla Migliore. Se le escapa a la buena jugada. Muy buena jugada. De Rodríguez. Que tiene que aparecer un poco más. Toca Ruiz. Con Bufarini. El partido 0 a 0. La pelota es de Prosperi. Aquí está Gonzalo. Marcado por Pérez. Regalo para Bersini. Toca atrás para Casco. Casco con Bersini. La pic de cruzado. Está de espaldas al arco. Si es imposible recibir. Con la marca atrás. Ponen para Escoco. Mal pase. A Teral, señores. Parece que le jugó una mala pasada el viento. El viento es a favor de Newell. Sí. Y cruzado. Sí. Yendo a la platea que tienen en frente de ustedes en la cabina. Sí. Sí, es verdad. ¿Hay mucho viento ya? Es correcto. Lo decía Diego. Para que a mí me vuelan los pelos desde la nuca hacia adelante. Ajá. Son ráfagas, Marcelo. Está bien. Aquí el bambino decía. Nace el viento. Por eso sí que... Jara. El toque de Jara para Kahneman. Kahneman que le viene jugando para Gentiletti. Tiene el zurdo Gentiletti tocando con Jara. Buen taco. Se viene Kalinsky. Se viene Kalinsky. Aquí está Kalinsky. Engancha Kalinsky. Corta Bersini. Rebotaba. Por última vez en el 8. Saque de arco para Newells. Queda solo. Queda solo. Intenta la gambeta porque queda solo. Rodeado de defensores de Newells. La idea era buena. Sale por abajo Newells. No la regala. Toca Cruzado. Es para Rodríguez. Cruzado otra vez. Rebota en Kahneman. Mete el cambio. Cruzado. La pelota es de Figueroa. Pasa Casco. Aquí está Figueroa. Ahora se queda Casco. Y también se frena Figueroa. Marca Bufarini. El rebote es para Newells. Es el lateral. Casco va para meterla. Aquí está Figueroa. San Lorenzo tiene que presionar más en el medio. Pica Veloso. Y es para él. A ver si puede Veloso o no. No va a llegar. Se ha quedado. Lo sí decías Roberto. No dejarlo hacer a Newells. Por lo menos salir un poco más adelante. Entre 10 metros más adelante. Para presionar y no dejarlo jugar. Porque juegan bien. Con la pelota. Este equipo de Martí no juega bien. Puedes presionar a los zagueros centrales. Para que salgan desprolicos. Tienen que tomar a los volantes. Villalba. Pérez. Rodríguez. Son todos jugadores que juegan bien. Que no les llegue tan limpio. Claro. A los volantes. Si no van a tener problemas. Por eso. Seguro. 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 Es Coco que la va a buscar. La pide Es Coco. Ahí. Ahí tiene que presionar. Veloso. Ahí. Es falta. Ahí presiona y gana. Vestió un planchón. Jara. En cara a cara. Se viene Jara. Era para Tracolur. Se corta para Gijense. Villalba de cabeza. Es para Pérez. Lucha Pablo Pérez. Falta. Lo agarro. Lo agarro. Tiro libre. Para el conjunto Rosarino. Acá la vemos. Este brazo izquierdo. Ruiz. Y lo agarra. Ahí va. Guzmán con Barsini. En la salida de Newell. Allí nadie presiona. Ahora es donde te digo que ves. Sí. Se tira demasiado atrás. Ahí está. Es Coco para Cruzado. Bien por Gentiletti. Corta Kalinsky. Este es Barsier jugando con Alvarado. Pelotazo de Alvarado. Dos contra uno. Va a buscar a Estracolur. Puse bien por Gijense. Juegan todo. Mirá. Aquí está Gijense. Jugando con Figueroa. La pierde Figueroa. Gana Pichi y Marciere. Juegan la pelota para Ruiz. Devuelven para Kalinsky. Se viene San Lorenzo. Aquí está Kalinsky. que la cambia para que pique Estracolur. Si mal pase de Zurda de Kalinsky. Casco. No quiero ni pensar lo que está diciendo Gijense a Figueroa. Perdió una pelota en el medio. Sí. Está picando Pérez solito. Bergini con el pelotazo para él. Se viene Pérez. La baja con el pecho. Intentaba bajarla. Gentiletti la gana. Le tiró un misil. Aquí está Gentiletti levantando. Larga para Ruiz. Gana Ruiz contra Bergini. Aquí está Alan. Espera Estracolur. Si va Ruiz. Va Ruiz. Es muy zurdo. Va Ruiz. Le pega con derecha. Corta muy bien Bergini. Apura. Por ese lado. Gana. Y el despeque de Gijense. Alvarado. Eso es. Ahí va. ¿Te gusta lo de Alvarado? Así tiene que ser. Y Kahneman también. Alvarado. Alvarado. Gentiletti. Ahora va a cambiar. Prosperi. Aquí está Alvarado. Sale el 25. Juegan la pelota con Gentiletti. Ruiz de primera que baja. Otra vez Gentiletti. A buscar a Estracolurzi. Aquí está Estracolurzi. Pasa atrás otra vez para Gentiletti. Kahneman se iba. La pegue de Jara. Pica Jara. No se la dan. Aquí está Gentiletti. Rebota la pelota en Villalba. Puntea Pera. Rebota en el árbitro. Gentiletti. ¿Qué pasó? ¿Falta contra Pérez? Sí. Yo no la vi. No la vi. Le pegó a él y cortó a él y cortó la jugada al árbitro a Pitana. Acá vemos. Le pegó a él y lo cortó. Yo no vi falta. Allí está la gente de San Lorenzo. Expectante. El partido 0 a 0. Perdió intensidad el partido. Sí. No hay situaciones frente a los arcos. Había empezado muy bien. En peligro. Había empezado muy bien. Bargini jugando la pelota con Figueroa. Cuidado Figueroa. Había que apretar. Aquí cruzado. Pérez cruzado. Bien por Kalinsky. Pone Kalinsky. Ahí es donde Newells empieza a gestar su juego. Y ahí presionando así ya no le llega tan limpio. Seguro. Claro. Recién Pizzi hizo ese gesto. Marcelo Mariscal. Que presione más adelante. Claro. Claro. Estracualurzi. Pérez. Toca la pelota. Es para Cruzado. Cruzado la puntea. Mal pase. Gentilete recupera. Juega atrás con Prósperi. Pelotazo de Prósperi. Para que pique Estracualurzi. Que va. Dos contra Estracualurzi. La baja Estracualurzi. Gana el nueve. Toca para Jara. Se viene Franco. Devolvía para Estracualurzi. Que se iba. Le queda Kahneman. Kahneman con Kalinsky. Aquí está Enzo Kalinsky. Abren para Bufarini de cabeza. Milton Casco. Y este es Guzmán. Su arquero. ¿Se fue o no? ¿No? No. ¿Rosy qué dice? Que está cerquita. Que no. Que no. Habla, habla. Habla, habla. ¿A quién le decís? No se ve nada. Nos tapa el arquero a nosotros. No se ve nada. No se ve nada. Aquí está Coco. Abre con Figueroa. Este es Víctor Figueroa. Mete el centro. Rebota en Kahneman. Tiro de esquina, señores. Tiro de esquina. Y es para Newells. Dos que. Allí habla Migliore con el árbitro. Tiro de esquina para el conjunto Rosarino. Le va a pegar el peruano Cruzado. A ver, Cruzado mete el centro. Busca el segundo palo. El arquero sale y gana. Y Jara ya está corriendo. Dásele a Jara. Dásele a Jara. Y es para él. Se viene el pase para Jara. Apura por allí Veloso. La tiene Jara. Soltala. Mete el cambio. Bueno, no hay nadie por allí de Newells. Este es Bufarini. Va picando Prósperi. Va a pasar Bufarini. El toque es para Ruiz. Otra vez Prósperi. Prósperi para Kalinsky. Bufarini que no pica. Bufarini no pica. Tocan para Julio Bufarini. Aquí está Julio. Hace la diagonal. Pierde más tarde. Kahn Alvarado. Corta por allí Veloso. Le queda Maxi Rodríguez. Tocando la pelota con Figueroa. Pone fuerte Bufarini. Alan Ruiz presiona. Toca la pelota con Rodríguez. Rodríguez jugando para Pérez. Este Figueroa. Maxi Rodríguez. Cruzado con la pelota. Pica Pérez. Pica Pérez. Y es para él. Se viene Pablo para meterla. Mete el centro. Está Escoco. Está Escoco. Le entró la pelota a Figueroa. Y el rebote en Alvarado. Y ahora para San Lorenzo.